Estos son las piezas que hacen que un auto de competición aproveche el aire para agarrarse al suelo. Desde que la fuerza del aire es aprovechada para generar carga descendente, el automovilismo no volvió a ser igual. Acá la clave está en generar agarre, limpiar flujos, canalizarlos, manejar la temperatura de los componentes mecánicos y todo esto siendo lo más escurridizo posible. 1. Splitter y faldones. Este elemento, normalmente plano y horizontal que se extiende delante y debajo del frontal del auto. Su fin es dividir el flujo de aire generando una corriente de alta presión sobre la carrocería y una de baja presión debajo. Así, no sólo se evita que la trompa sustente por el aire que entra debajo, sino que se genera carga descendente en ese sector. Los faldones cumplen una función similar sellando los laterales de la carrocería para evitar que entre aire debajo del auto. 2. Aletas. Los autos con ruedas tapadas no tienen alerones como los de fórmula, entonces, además del splitter cuentan con estas aletas que normalmente se colocan en los laterales del frontal. Además de generar carga descendente, estos adminículos sirven para canalizar aire limpiando el flujo del auto. 3. Entradas y salidas de aire. Las entradas de aire sirven para proveer aire a los distintos componentes de la mecánica con funciones de refrigeración o de alimentación del motor. Las salidas suelen colocarse sobre el capo o detrás de los guardambarros con la función es sacar el calor y permitir que más aire fresco ingrese en los radiadores y frenos. En el caso de las ruedas, estas ventilas también sirven para canalizar y limpiar las turbulencias generadas por las ruedas. 4. Difusor. El difusor trasero es una pieza fundamental en la generación de carga aerodinámica descendente. Su principio de funcionamiento es similar al del splitter y trabaja acelerando el aire debajo de la carrocería para generar un área de baja presión que chupa al auto al piso. Los faldones laterales también ayudan en su trabajo, el caso más notorio eran las polleritas de los F1 en la era del efecto suelo que ayudaban a sellar todo el piso con forma de ala invertida. 5. Alerón y spoiler. Si bien existen diferencias entre estos dos elementos, ambos trabajan alterando el flujo de aire para evitar que la carrocería genere sustentación. Los spoilers suelen ser pequeñas lenguas en los perfiles de fuga como el del maletero. Los alerones suelen estar separados de la carrocería y trabajan como un ala, pero dirigiendo el aire hacia arriba para generar carga descendente. Al generar resistencia aerodinámica ambos recursos frenan al auto, por ello se pueden regular o calibrar dependiendo del circuito logrando un balance entre la velocidad en rectas y curvas.